¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Que me acaban de llamar mis hijos y que vienen a cenar el día de noche vieja y yo no tengo nada que hacer. ¡Ay! ¡Ay, que no encuentro una receta para agradar a todo el mundo! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¿Y tú quién eres? Yo soy fosfato. ¿Fosfato? ¿Y qué hacen los fosfatos aquí en mi casa? Pues yo soy un científico, pero te he oído. ¿Un científico? ¡Ay, lo que estaba buscando! ¡Un científico! Por favor, tengo un problema, señor fosfato. Cuéntame. ¿Qué? Pues que vienen mis hijos a cenar en noche vieja y no tengo nada que hacer. Necesito una idea chula. Pues, ¿tú qué habías pensado? Yo no había pensado nada. Había cogido el libro de recetas, pero he visto que en estos programas ya se han hecho de todo y no tengo nada. ¡Ay! Pues podríamos hacer un pastel de puerros. ¿Un pastel de puerros? ¿Sí? Sí. ¿Y tú sabes hacer un pastel de puerros? Pues claro. ¿Y qué necesitamos? ¡No me lo digan, no me lo digan! ¡Necesitamos puerros! ¡Hombre! ¿Y qué más necesitamos? Pues una bechamel. ¿Una bechamel? Sí. ¿Y qué más? Pues el aceite. ¡Ay, el aceite! ¡Hacemos una cosa, señor Fospato! Me voy a acercar, pero manteniendo las distancias, que todavía no nos hemos vacunado. ¿Se ha puesto usted la vacuna? No. Ah, pues nos la tenemos que poner cuando nos llamen, ¿eh? Vale. Bueno, al lío. Un pastel de puerro. ¿Pero qué puerro, puerro? ¿De qué era el pastel? De puerros. ¡Ah! Pues vamos a hacer un pastel de puerros, porque quiero que mis hijos tengan genial el día de noche vieja. Hola, ¿me ayudas, señor Fospato? Pues claro. Pues vamos a cocinar. Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que la noche... Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de conversaciones a dos metros. Y con nosotros tenemos... ¿Por qué hablas así? Uy, pues no lo sé, abuelita, si es que ya me meto tanto en el papel y ya tengo ganas de despedir este 2020 y de decirle... ¡Chst! No vuelvas más. No te quiero ni ves. Y bienvenido al 2021. Pero de eso ya hablaremos antes. Tenemos una cita en noche vieja. Tenemos que invitar a sus hijos, que vienen unos cuantos. Y nos han dicho que nos van a hacer un pastel de puerros. ¿Y quién es la mejor cocinera del pastel de puerros? Señoras y señores, con todos ustedes, María Martín Ríos. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Bien usted? Muy bien recomendada, ¿eh? Bueno. A mí me lo ha dicho el señor Fosfato y la abuelita, que tú vas a hacer un pastel de puerros súper bueno. Pero preséntate, te llaman María Martín Ríos, ¿verdad? Sí. ¿Tienes cuántos años? Catorce. ¿A qué colegio vas? A los marianistas. ¿Has aprobado todo? Sí. Sí, vale. Con buena nota, regular nota, ay, 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 por los... ¿Pelos? Pues siempre se puede mejorar. Ah, claro, mira, eso se lo ha dicho su madre antes de empezar. Tú di María que eso hay que apretar un poquillo. En Navidad hay que descansar, pero también hay que repasar un poco los libros, ¿eh? Sí, sí. Vale. Pastel de puerros, para chuparnos los dedos. Para chuparnos los dedos una vez que nos lavemos las manos con las medidas pertinentes, ¿verdad, hija mía? Bueno, ¿qué necesitamos para el pastel de puerros, María? Pues, obviamente, puerro. Ay, no lo había pensado. Si es un pastel de puerro necesitamos aceite de oliva. Puerros, más. La masa de empanadas. La masa de empanadas. Un poquito de jamón. Un poquito. Oye, esto luego sirve para picotear un poco. Pues claro. Tú un refresquillo, yo otro refresquillo y así contamos nuestras alegrías, ¿verdad? Más. La sal. La sal. La harina. La harina. Un huevo. Un huevo. El aceite de oliva. Aceite de oliva del bueno, señores. Nuez moscada. Sí. Pimienta y la leche. Ay, la leche. Ay, no. Que eso no se puede decir. Ay, 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 ay. Perdón. Luego he hecho a la ducha unos fentinillos por haber dicho un medio taco. Pero leche. Pero leche. No. Ay, ay, no. Bueno. Bueno, ¿está usted preparada para cocinar? Sí. Hay que decir que estamos un día más en la cocina de Thermomix. Muchas gracias, Ana Galán, por habernos dejado todo. Que está de limpio. Ay, ay, ay. Miren ustedes. La TM6. Que se nos la llevan de la mano. Que se nos la llevan de la mano en esta Navidad. Que ya o la encargamos ahora o ya no llega para Reyes. ¿Lo ha dicho o no la ha dicho? Sí la hizo. Bueno, pues aquí tenemos todavía unas cuantas. Y esta... Esta es mía. Como me guste se lo voy a pedir a mis hijos. Yo te la compro. Bueno, que nos ponemos el delantal. Y nos ponemos a cocinar pastel de puerros en Nochevieja. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos. San Benito de Leyes. Olé, olé, holanda, olé. Y Holanda ya se fue. Que se va, que se va el 2020, que se va. Pero nosotras nos quedamos que tenemos que cocinar. Mira qué pareado me ha salido sin haberlo pensado. Pastel de puerros. Vamos. Pues lo primero es coger el puerro. Ay, un puerro. Un puerro. Un puerro. En un puerro. Y la llano. Ya, ya, ya. Vamos a centrarnos. ¿Y qué hacemos con el puerro? Pues le cortamos la parte de abajo. Eso es. Esto se parece a mi pelo cuando me levanto por las mañanas. Y luego la de arriba. Y luego la de arriba. Muy bien. Y esto ya no sirve. Eso ya no sirve. Esto lo retiramos. Vale. ¿Y ahora? Ahora pues lavamos el puerro por si se le queda algo de tierrecilla. Ay, mira, la que limpia ella. Oh, yo, yo, yo. ¿Y desde cuándo haces tú este pastel de puerros? Pues esta es una de las primeras veces que lo hago. Pero normalmente me lo suelo comer. Ah, mira. Porque lo hace... ¿Quién lo hace? Mi madre. Ay, tu madre. ¿Tu madre qué se llama? Pilar. Pilar. Pilar que está por ahí que la llamaremos en breve. ¿Y ahora qué hacemos? Pues seguimos cortando los puerros. Ah, mira. Vas a cortar todos los puerros, hija. Muy bien. Oye, ¿y qué vas a hacer en estos días de vacaciones? Además de repasar un poquito la tarea. Bueno, pues soldé un poquito. Sí. Con distancias y tal. Vale. Siempre manteniendo las medidas de seguridad, ¿verdad, María? Claro, claro. Que no hay que bajar los brazos, que todavía el bicho sigue estando ahí, aunque ya empiecen a vacunarse las personas mayores y los sanitarios, ¿verdad? Bueno, pues tenemos ya dos puerros, pero ¿ahora qué deberíamos de hacer, por ejemplo? Pues ahora necesitaremos un bol. ¿Un bol? Para echarlos. Sí. Vale. Un recipiente que yo te lo busco. Tú vas cortando. Y cuenta, a ver, si tienes hermanos, si no tienes hermanos. Pues tengo un hermano pequeño, que se llama Álvaro, y pues bueno, ahí intentando estar con él. Sí, vale. Os lleváis bien. Sí. Vale. A ratos. Y con esto de la pandemia, ¿qué es lo que más echas de menos, María Martín? Pues echo de menos los partidos, porque me gusta mucho jugar al aloncesto. Ah, ¿y qué juegas al aloncesto? ¿De qué juegas? Eh, juego, pues a veces de pivot. Ah, mira. Y pues ahí, intentando rellenar el equipo. Vale. ¿Qué hace un pivot? No, has dicho pivot. 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 Un pivot. ¿Y qué hace ese? Pues se coloca normalmente bajo de la canasta. Sí. Y... Sí. Pues cogiendo los rebotes. ¿De paro mero? Sí. Ah, más o menos. El pivot es el paro mero. Vale. Bueno. ¿Y en qué equipo estás? En el del colegio. Vale. Y que nos llamamos las tigresas. Pues ahora ya tenemos los puerros y ¿qué sería lo siguiente? Y ahora los echamos en la T-Mobile. Pues ya hemos puesto el puerro en la TM6. Y aprovechando que el pisuelga pasa por Valladolid. Anitta, hija mía de mi vida, ven para acá. Estaba aquí en la recámara. Pero mira, Anitta, no te puedo tocar. No, no, no. Pero te beso, te abrazo con los ojos. Que parece que estás en Londres. Mira, con las gafas de eso digo yo. No soy eso. Me parezco a la refuguesa de José Mota. Anitta que no. Anitta que no. Oye, esto es una maravilla. Sí. Lo estamos... Ya lo probamos con tu niña. Sí. Y oye, que nos gustó mucho. Son palabras mayores, claro que sí. Ya hemos pagado la primera mensualidad. Y ahora venimos a por la segunda. Sí, bien. La TM6. Hemos metido el puerro. ¿Y qué necesitaríamos? Picarlo. Picarlo. Muy bien. ¿Y qué hacemos, Anitta? Pues nada, está muy fácil. Un número del uno al cuatro que acaba en tro de trocear. Me lo sé. El dos. A ver, otra oportunidad. ¿Qué más? Repíteme la pregunta. Está muy nerviosa. Con esto de la tele te has puesto nerviosa. Repíteme la pregunta. Un número del uno al cuatro que acaba en tro de trocear. El cuatro. Ay, lo iba a decir. Claro. Lo tenía aquí. Te has puesto nerviosa. Ya. Pues el cuatro. Pues ya está. Pues giramos al cuatro y esto lo está troceando. Oye, qué bien. Mira, si salta de contenta el puerro. Yupi, yupi. Podemos parar cuando quieras. Repítan. Y ya está. Lo ves a ver si te gusta. Hija mía, esto de la tabla y el cuchillo. Hay gente que dice, es que me relaja. Digo, a mí me relaja estar tumbada. A mí también. Pero a mí pica no me relaja. Ya te lo digo yo. Oye, que esto lo puede manejar hasta un niño, ¿eh? Claro, lo que tiene que ser ya. Vale. La nueva generación. Que se la llevan de las manos. Que la pidan ustedes ya. Ya, que no llegan. Que esto ya no es publicidad subliminal. Que esto es publicidad ya directa. Directa. Que si no, no. No llegan. Vale. No llegan. Bueno, pues ahora ya sacaríamos el puerro, ¿verdad? Y ya estaría. Ya está. Y seguimos con nuestra cocina. Eso es. Pastel de puerro, luego te invitamos. Hombre, aquí me quedo. Ahí se queda. Sí, María Martín, además de cocinar este pastel de puerro, también es una artista que a ella le gusta mucho pintar, dibujar. Y el mandilico se lo ha hecho ella, ¿que sí? Sí. Pone María, la cucharada del tenedor. Y aquí, el señor Master Eche, ¿verdad? Sí. Sí, sí, señor Marie. Sí, señor Jemí. Sí, señor Anitta. Sí, señor Perra. Y ahora, después de puerro, ¿qué tenemos que echar? El aceite. El aceite. ¿Cuánto de aceite, más o menos, por lo que están viendo ustedes? En total, la termomil lo pesa, ¿verdad, María? Bueno, pues hemos triturado el puerro, como están viendo ustedes, y ahora echamos el aceite de oliva, este bueno que tenemos en nuestra tierra, ¿verdad, María? Fenomenal. Y una vez que hemos echado el aceite, le tendríamos que poner el sombrero. Hola, tía, mamis. Te mereces. Welcome to Tijuana. ¿Y ahora qué? Pues esto se hace para poder reguarlo, entonces lo ponemos unos 10 minutos. Unos 10 minutos, así. A 120. A 120, muy bien, ahí, fenomenal. Y 10 minutitos le ponemos esto para que no nos salpique, y mientras tanto... Ay, ayúdame, ayúdame. Anda, claro, si es que era para abajo, no, si... Bueno, pues ahora 10 minutitos. Oye, ¿y los taquitos de jamón los vas a utilizar todos? No. No, los taquitos de jamón no los vas a utilizar todos, porque mientras que esperamos los 10 minutitos, tú y yo nos tomamos unos taquitos de jamón. Codo, cocodo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Feliz Año Nuevo! No, todavía no, María. Es que no se ha sentado de bien el jamón. Bueno, pues ya tenemos... Oye, mira. Trinorino, Trinorino. Ya hemos triturado el puerro, señoras y señores. Hemos triturado el puerro. Y ahora abrimos. Muy bien. Pues el puerro ya está rehogado. ¡Uy, uy, cómo huele esto! ¡Uy, Paco, quita! ¡Uy, Paco, quita! ¡Uy, cómo huele esto! Fenomenal. Oye, pues esto ya está. Era el puerro y un poquito de aceite, ¿verdad? Y ahora lo echaríamos... En la cazuela de barro. ¡Ay, en la cazuela! Bueno, pues ahora lo extenderíamos... Sí, a la izquierda extendiendo por todos lados. Sí. Para cubrirla muy bien. Muy bien. Oye, y me has dicho que tu madre se llamaba... Pilar. ¡Pilar! ¡Yujú! ¡Bienvenida! Hola, Pilar. ¿Cómo estamos, Pilar? Bien, muy bien. ¿Paso? ¿Paso usted por aquí? ¿Qué tal? La niña. La niña. Que nos ha salido cocinera. Además de jugadora de baloncesto. Sí. Vale, ¿qué tal lo está haciendo? Bien. De momento yo la veo que va bastante bien. ¿Y esto? ¿Para cuánto vamos a hacer este pastel? Teniendo en cuenta que Paco y yo nos vamos a llevar todo menos un trozo. Sí, bueno, pues esto depende de los comilones que sean los invitados. Pero bueno, yo creo que a lo mejor para 6-7 personas está bien un trocito. Vale. ¿Quién dice 6 dice 2? Claro, claro. ¿Quién dice 6? Aquí es que yo soy de letras y yo soy de las cuentas. Yo voy según el hambre que tengo. Sí. María ha dicho que ella cocina, vale, pero que le gusta más comer. Sí. Igual que yo. Bueno, muy bien. Tendríamos que ser familia y todo, María, hija. Tendríamos que ser familia. ¿Y ahora qué haríamos, Pilar? ¿Tú qué sabes también hacerlo? Bueno, pues... ¿Una vez que se extiende? Que se quede toda la base de la cazuela cubierta. Bien. Y, claro, ahora voy a fechar la bechamel. La bechamel, que también la vamos a hacer. Sí. Vale. A mí me ha dicho un pajarito que tú eres profe. Sí, soy profe. Tengo esa suerte de ser profe. ¿Y ha habido muchos cates en este trimestre? Que va, que va. Nada. Prácticamente cero. Entonces, lo han hecho todos fenomenal. Desde aquí tengo que decir que... Bueno, pues todos los niños, las niñas, los chicos y chicas lo han hecho estupendamente. Los profes también. Sí. Lo hemos hecho, yo creo que bastante bien. Porque mira, discúlpame, Pilar, si hay que aplaudir a los sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a nuestros mayores y a toda la gente que han estado y que están en primera línea, también a vosotros. Porque los profesores estáis haciendo un gran trabajo también, no solamente de docencia, sino también, pues, controlando, pues, que los jóvenes mantengan esas distancias, se laven las manos continuamente. Y los que no puedan ir a clase, pues, estar también muy pendientes desde casa a través de las tabletas y ordenadores. O sea que, ¡ole por esos profesores! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues, menos aplausos que a mí, esta es la que manda. Entonces, ya hemos extendido esta mezcla de aceite con los puerros y ahora, atención, señores, que vamos con la bechamel, que ya queda poquito. Noche vieja, noche vieja, noche vieja con María, con Pilar, con Ana, con la TM6, conmigo, con el doctor Forfato y con la abuela, si hace falta. María, María, ven acá corriendo, que chocolate y yo se lo están comiendo. Hoy, qué bien lo estamos pasando en el último programa de este año, pero no el último programa de toda la vida del mundo mundial, no solamente del 2020. Vamos a ver, señoras y señores, ya hemos extendido esa masita que nos ha quedado con el puerro y el aceite en ese recipiente. Y aquí, señoras y señores, que lo íbamos a fregar, pero no, porque todo esto se va a aprovechar. En el mismo vasito vamos a echar el resto de ingredientes para hacer la bechamel. ¿Cómo se hace la bechamel, María? Pues, Sara, con un poquito de aceite. Un poquito de aceite de oliva, ¡ay, que nos gusta el aceite de oliva! ¿Aceite de oliva, más ingredientes? No, ahora primero hay que calentarlo. Ah, vale, pues caliéntalo, hija, si eres tú la que sabes, y además lo pone todo aquí muy bien explicado en este libro. A ver, ¿a cuánto hay que hacerlo, María? Un minuto. Un minutito, muy bien. Pues es que esto es súper sencillo para hacer una bechamel, que también la pueden hacer ustedes. ¡Ay, dale que te pego, dale que te pego en la sancenilla, ¿no? Pues eso, que lo que pasa es que como tenemos que darnos prisa, porque en la tele el tiempo es oro, pues que mejor que hacerlo en una máquina de estas. Y ahora, el siguiente vaso, la harina, María. Muy bien, ¡ay, que bien huele el aceite! A mí es que me huele todo muy bien. Añada la harina y vuelva a programar dos minutos, que también está la receta en la TM6, la pueden buscar ustedes por internet, porque esto tiene internet, tiene bluetooth, tiene wifi, tiene winlan, lo tiene todo. Pero también lo pueden hacer si tienen algún otro modelo o a ojo, que esto no falla. El ojo nunca falla, ¿verdad, María? Seguimos haciendo la bechamel, ¿verdad, María? ¡Uy, uy, uy, monsieur! Pues, apertura del vasete, please. ¡Ay, cómo se ha quedado! ¡Uy, mira si parece que ha nevado y todo aquí, ¿verdad, María? ¡Ojalá! ¡Uy, ojalá no, que hace mucho frío! Bueno, y ahora echaríamos el resto de ingredientes. La leche. La leche, muy bien. Estamos haciendo la bechamel de cobertura del pastel de puerro. Nos está cocinando María Martín. Estamos haciendo programas de Navidad para que vosotros lo hagáis en casa todo. Muy bien. Bueno, hemos echado la leche, ¿qué más ingredientes necesitamos para la bechamel? Pues, Sara, echarle sal. Una poquita de sal, al gusto, siempre lo decimos. La sal siempre es un poquito al gusto, que luego necesitamos echarle un poquito más. Pues ya le echamos después, ¿verdad? Sí. Una poquita de sal. ¿Qué más ingredientes? La nuez moscada. La nuez moscada. También al gusto. Sí, muy bien. Oye, qué bien. Y la pimienta. Y si lo probamos y nos gusta, que nos va a gustar, te pueden cargar diez. Pues claro. Pues claro, ya está. Pues bien, apúntalo donde puedas. Y ya no habría que echarle más ingredientes para la bechamel. No, porque el jamón va después. Vale, fenomenal. Pues diez minutitos y ya tenemos casi casi la bechamel. Y señoras y señores, con todos ustedes, María... Ah, no. Señoras y señores, con todos ustedes, la bechamel. Oh, y vamos a hacerle una ola a esta bechamel. Qué rica te ha salido la bechamel, María. Muchas gracias. Muy sencillito todo, ¿verdad? Y ahora, ya que me lo estoy apuntando todo en este libro, para hacerle la cena de noche vieja y ese pastel de porros a mis hijos, ¿qué tendríamos que hacer con la bechamel? Pues ahora, le añadimos el jamón y el jamón. A ver, ¿lo dices tú o lo digo yo? De la taza. Lo digo yo. Es el segundo que abrimos de jamón, porque el primero ya no lo hemos tomado nosotras, ¿verdad? Bueno, ¿y esto al gusto también? Esto le echamos un paquetillo. Y lo removemos, ¿verdad? Sí. Muy bien, para que queden ahí como si fueran tostoncillos. Oye, María, que yo esto me lo tomaba ya. ¿No has probado tú la bechamel así? Mira, cogemos un poco de pan de cruz, lo abrimos con toda la miga esa, ¿verdad? Ahora sí abrimos y nos hacemos un bocata de bechamel. ¿Te parece, María? Pues sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien me caes, María Martín Ruiz, hija! Y lo mismo que habíamos hecho antes con la mezcla del porro y el aceite, ¿no? Sí. Cubrir un poquito. ¡Fenomenal! ¿Y cuál es tu comida favorita, María? Pues me gustan mucho los macarrones, pero esto también me gusta bastante. Vale, vale. ¡Mamá Pilar! ¡Mamá Pilar! ¡Que ya estamos terminando! Hola, abuelita, ¿qué tal? ¡Que ya estamos terminando! Ya estamos terminando. La verdad que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Muy bien. Si es que menudo fichaje. La verdad es que todos los niños y niñas que nos están confinando en estos programas de Navidad lo están haciendo genial. Sí, están haciendo bien. Y ya, bueno, pues ya tiramos la casa por la ventana, Pilar. Porque tenemos aquí también esta masa, ¿verdad? Sí, que también se puede hacer, por supuesto, con Thermomix. Pero si no, también la podemos comprar, que no pasa nada. No pasa nada. Muy bien. Trabajar un pelín la masa, más que nada para... Extenderla. Eso es, extenderla un poquito. Eso es. Bueno. ¿Y habéis puesto los profes mucha tarea a los niños para que esta Navidad...? No, no, no. Se merecen descansar. Porque la verdad que lo han hecho genial. Aguantar la mascarilla tanto tiempo, ir al colegio de una forma totalmente distinta como conocían hasta ahora, pues merecen descansar mucho y disfrutar de la Navidad. Y despacito quitamos el papel, ¿verdad? Muy bien. Y hemos dicho que aquí no se tira de nada porque los bordecitos nos van a servir para hacer un detallito final del pastel, ¿verdad? Sí. En este caso vamos a poner un 2021 porque estamos deseando que llegue ya. Mírala. Ya se ha soltado María Martín. Muy bien. ¿Y qué haríamos? Cortar los bordes, pero dejando un poquito para que no se salga la masa. Vale. Pues ya estamos terminando. Recordamos que ya hemos cubierto todo con la masa para arriba. Hemos echado el puerro, hemos echado la bechamel, la hemos tapado para que no pase frío y ya nos quedaría el remate final. María Martín Ruiz está haciendo este 2021 que va a presidir el pastel de puerros y su mami está batiendo un huevecito. ¿Por qué? Porque le vamos a dar con el pincel para dejarlo fino, fino, ¿verdad? Y doradito, que se quede bonito. Un deseo para el año nuevo, María. Que, como he dicho antes, que se acabe ya esta pandemia y esperemos este virus y que nos podamos juntar todos. ¿Un deseo, Pilar? Pues lo mismo, que podamos volver a darnos muchos besos y muchos abrazos sin miedo a nada, que podamos recuperar la vida de antes y que hayamos aprendido algo, a valorar lo importante, la familia. Eso es. Que de todo se saca algo positivo. Por supuesto, por supuesto. Y este año, aunque haya sido malo, nefasto, pero siempre habrá algún momento que recordemos y que nos tengamos que aplicar a partir de ahora en adelante. Claro que sí. Bueno, pues tenemos ese 2021. ¿Le damos colorcito al pastel? Sí, vamos a... Lo pinchamos un poquito. Lo pinchamos un poquito porque hay que pincharlo. Sí, para que la masa no suba mucho. Ah. No se nos quede ahí hueca. Oye, que estos truquillos a mí me gustan mucho y a nuestros telespectadores también. Y además también, pues, pues decora un poquito esto. Mira, sí. Oye, qué bien. 20, 21. Y mientras tanto estábamos calentando el horno. Sí. A unos 200, habéis dicho. Y le dejo que pinte a la pintera. Claro, porque es la artista, claro. Pilar, hemos dicho que el horno... Que esté caliente, 180. Vale, y luego ya ir mirando. Sí, y luego ya... Sí, vamos a ver. Se pone solo por arriba porque el puerro ya está hecho. Entonces lo vamos a poner solo por arriba, por la parte de arriba. Y calculamos unos 20 minutos. Lo que pasa es que, como has dicho antes, a ojo, pues es importante. Lo metemos, puede, necesitas ayuda. Así. Y en cuestión de media horita, pues ya tenemos este pastel de puerros. Pues ya está todo terminado, señor Fosfato. Me han dado usted muy buenas noticias. A ver. Ah, sí, sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pues, eh... ¡Hola, señor Fosfato! Dice que encantado de ayudarte, abuelita. Encantado. Bueno, gracias. Que cuando necesites otra receta que no tienes más que llamarnos. Pero, ¿dónde está el pastel? Aquí yo no veo ningún pastel. ¿Quién se lo ha comido? ¡María! ¡María! Ven acá corriendo, que ese pastel me lo estoy comiendo. Adiós, madre del amor hermoso. Me acaba de cambiar la voz, María. Pedazo de pastel de puerros que no le falta ni un detalle, María. ¡Enhorabuena, María! ¡Enhorabuena! ¡Te ha quedado súper chulo! ¿Y este me lo puedo llevar ya para mis hijos? ¿Me va a aguantar hasta noche vieja? Sí. Pues, los otros siete ya te puedes ir poniendo a por ellos, ¿vale? Bueno, María Martín, protagonista del programa de cocina de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado esta locura gastronómica. Nos lo hemos pasado genial. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ti. ¿Quieres saludar a alguien? Pues, a mis abuelas. ¿Sí? A mi abuelo. Sí. Y a mi familia. Y a tus amigas. A tus amigas también. Que se llaman un montón. Se llaman un montón, se llaman sus amigas. Pilar, mamá de María, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¿Le puedes decir al señor Fofato que gracias? Sí, sí, sí. Gracias, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Ellos sí se pueden abrazar. Y nada, a todos ustedes, que disfruten de la noche vieja. Por supuesto, que disfruten de este programa, claro, porque si no, no estaríamos aquí. Que disfruten de la noche vieja en familia, los justitos. Y después, a las doce y media, a casita, a descansar. Porque el día 1 de enero también tendremos mucho que celebrar. ¡Feliz noche vieja! ¡Feliz año nuevo! Y nos seguimos viendo, porque estamos aquí por ustedes. Un besazo. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Gracias.